¡Largaron el premio Embassy Note! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista del 2, le parecían, saca el pescuezo de ventaja sobre el número 3, rugiente a la tercera ubicación, viene corriendo por el centro de la pista, el número 4, full goliad, cuarta ubicación, por el centro de la pista, viene ganando el terreno del 8, Lanjar, quinto lo viene haciendo por el centro de la pista, el número 6, solo PRT, pasan la señal indicatoria de los 600 metros con lucha en la volantilidad, por el centro de la pista, saca leve ventaja, el número 3, rugiente sobre el número 4, full goliad, a la tercera ubicación, viene ganando el terreno por el centro de la pista, rápidamente el 8, Lanjar, cuarta ubicación, lo viene haciendo por dentro del número 6, solo PRT, el larga atropellada, viene corriendo el número 7, Galán Patriota, últimos 250 metros, PRT pasa a comandar la carrera, el 4 va estirando, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, tercero viene corriendo abierto el 8, 50 metros, finales, se impone el número 4, full goliad, 3 cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 3, rugiente, la tercera ubicación para el 8, Lanjar, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!